Superman es considerado por muchos como el abuelo de los superhéroes, por lo tanto aburrido y estereotipado. El antecedente de Superman, creación de Jerry Seigel y Joe Shuster, apareció en 1933 en una historia titulada El Reino del Superhombre, en la revista Ciencia Ficción número 3. Era un personaje calvo que tenía poderes de manipulación mental en una ciudad futurista llamada Metrópolis. La imagen actual del personaje surgió hasta 1934 para la historieta Action Comics. Durante la Segunda Guerra Mundial, todo el sistema de entretenimiento de los Estados Unidos se dedicó a apoyar la causa de los aliados, y los cómics no fueron la excepción, ya que mostraban a Superman siempre luchando por la verdad, la justicia y el estilo de vida norteamericano. En el estudio que se le puede realizar a este personaje, hay factores sociológicos y psicológicos remarcables. Por ejemplo, el del arquetipo de héroe que recoge conceptos de hombre fuerte, de voluntad inquebrantable, que siempre está en la balanza al querer hacerlo todo, pero no poder ayudar a todas las personas a la vez. Complementariamente, está presente la idea del Mensch, palabra en alemán y en judío. En alemán significa ser humano. En lengua judía es un adjetivo que se le da a todo hombre de gran virtud, íntegro, alguien digno a quien imitar. Mención aparte merece el aspecto religioso que puede dársele a Superman, ya que continuamente se le da un rol de salvador, aquel que se sacrifica por la humanidad. Su familia adoptiva, como Jesucristo, quien no es un humano, es divino. Clark Kent, al igual que Jesús, antes de tener una vida pública, decide recorrer el mundo y pasa un largo tiempo de meditación dentro de su fortaleza de la soledad. En cuanto a los colores del traje de Superman, guardan mucho parecido con varias pinturas basadas en el mito del arcángel más fuerte creado por Dios, el arcángel Miguel. Como se sabe, el nombre real de Superman es Kal-El. Es un hecho que El es el nombre del Dios Padre creador de la cultura cananea, pero se dice que Kal significa aliento. Ciertamente no encontré información que sustente esta última idea, así que solo queda especular. Puedo aventurar que Kal no existe, pero sí existe la partícula Ka, toda vez que forma parte del nombre judío del arcángel Miguel, el cual es Micael, quien como Dios. Ka significa parecido o similar. Entonces Kal-El podría significar similar o igual a Dios. Junto con muchos otros personajes de cómics, Superman ha resucitado de la muerte, pero por su tradición e historia, sirvió como un gran truco publicitario e impactó a muchas personas alrededor del ahora ya lejano año 1992. La explicación que se dio fue que no murió, sino que su conciencia fue transferida a otro cuerpo cuando el que tenía simplemente dejó de funcionar. En cuanto a poderes, Superman ha tenido varios a lo largo de sus épocas de desarrollo. Se pueden considerar en el canon al menos seis etapas y van desde saltar edificios, capacidad de volar, invulnerabilidad, superfuerza, aliento que puede llegar a congelar, super oído hacia altas y bajas frecuencias, visión calorífica y de rayos X. Hay que recordar que el personaje obtiene sus poderes por medio de la radiación de nuestro sol amarillo. Y que su debilidad es la kriptonita, trozos radioactivos de su planeta destruido llamado Krypton. Con la llegada de las caricaturas japonesas a Estados Unidos a finales de los años 90, los fanáticos se han preguntado ¿Quién es más fuerte? ¿Goku de Dragon Ball Z o Superman? Y es que corren de nuevo varios paralelismos entre ambos personajes, como el hecho de que son extraterrestres y aún así pelean en favor de la humanidad. Pero hay que mencionar que la moralidad filosófica de Goku no está muy desarrollada que digamos. Cada vez a lo largo de un periodo indeterminado de nuestro tiempo, los escritores de Superman lo vuelven tan fuerte que es necesario reiniciar toda la continuidad del universo de las historietas para que no se salga de las manos la capacidad del personaje. Y también se usa como estrategia de mercadotecnia para que las ventas de sus historietas sean buenas, porque mucha gente pierde rápido el interés por las mismas. En cuanto a cosas curiosas, se puede mencionar que el personaje original, aquel de la historia titulada El Reino del Superhombre, se convirtió en Lex Luthor, el cual, si se traduce literalmente, sería Ley Lutero. Haya sido planeado o no por los autores, sin duda lleva a recordar al reformista Martín Lutero, quien fundó la corriente protestante en el cristianismo. Todo esto ayuda a poner de manifiesto el hecho del hombre común contra el hombre divino. Para Lex Luthor, Superman es un extraterrestre egocéntrico que pone en peligro a la raza humana. Luthor es un científico y empresario que se ve a sí mismo como el poderoso salvador y filántropo de la humanidad. Y el hecho de que exista alguien tan poderoso como Superman hace que enloquezca de envidia. Es un gran ejemplo de antihéroe, al ser un cínico. Toda vez que no está agradecido con quien salva al mundo continuamente, sino que eso lo hace enojar aún más, porque le demuestra su propia inferioridad y el hecho de que los seres humanos no pueden cuidarse por sí mismos. En conclusión, Superman es un mito de nuestro tiempo, como en su momento fueron Odiseo, Sansón o Hércules, porque manifiestan el poder casi absoluto, la resolución moral para usarlo correctamente y la perseverancia para salir adelante en medio de la adversidad. Quiero finalizar este audio con la siguiente frase del novelista francés Victor Hugo, que recoge en espíritu lo que Superman busca despertar en cada ser humano. La frase dice así, el hombre es una infinitamente pequeña copia de Dios. Bastante gloria es esta para el hombre. A pesar de mi insignificancia, reconozco que Dios está en mí.